Mi hermano y hermana, no temas en este problema, Dios ya está contigo, en mi maridad. No llores mi hermano, en ese problema, confía al Señor y Él te ayudará, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en ese problema, confía al Señor y Él te ayudará, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en ese problema, confía al Señor y Él te ayudará. En medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en ese problema, confía al Señor y Él te ayudará, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. No llores mi hermana, en medio de las luchas o pruebas en tu vida, ahora más al Señor y Él te ayudará. Búscame y lo hará Y haré mi amanecer Señor, abrirá Me diré la oración Señor, abrirá